Y quizás el término de esta emergencia médica, ven más riquito al ex gobernador de la provincia, Galo Zamora, es precisamente por esto. Un día más de gimnasia, por salud y por cumplimiento a esta emergencia. Vamos con fuerza, unidos podemos. Quedémonos en casa, fuerte abrazo. Gimnasia en casa ha tenido y claro, aprovecha estos días de cuarentena para bajar unos kilitos, un poquito de trote, spinning y hasta abdominales. Comprendo con la disposición de quedarse en casa, Galito un mensajito mientras hace ejercicio nos da. Hola amigos, a quedarnos en casa para que apoyemos a las disposiciones que nos están emitiendo. Un poco de deportes en casa, acá en el gimnasio, pero no nos queda más. Que Dios nos bendiga y que pronto se termine esta chisadilla. Un fuerte abrazo queridos amigos, que pronto pase todo. Chao, chao. Además de ejercitarse estos días, ha entregado kits al personal de limpieza del hospital San Vicente de Paul. Y usted al igual que Galo Zamora, contájese del deporte y haga ejercicio en casa. Para TVN Canal Maribracho. ¡Ja, ja! Ma, 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 no! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ja, 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 ja...